Gracias amigos por continuar en sintonía de esta emisión de noticias NBTV de inmediato nosotros vamos a avanzar con las informaciones y entre ellas está que los estudiantes de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado ofrecieron declaraciones sobre las reuniones que sostuvieron en Caracas con los ministros de educación así como también ofrecieron detalles sobre la posible eliminación del pasaje estudiantil En esta oportunidad nos encontramos en el decanato de ciencias económicas y empresariales de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado con el vocero Eury Vergara quien nos estará comentando sobre la reunión con el Ministerio de Educación y también la alianza con los transportistas Sí bueno, como bien decía la compañera el día lunes estamos en la ciudad de Caracas a las puertas del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología donde de manera firme y contundente le exigíamos pues la respuesta inmediata sobre la crisis que atravesó nuestra universidad la semana pasada referente a la providencia estudiantil en este caso del comedor se comprometieron con nosotros de manera inmediata enviar las 7 toneladas que recibimos el día lunes en la universidad y con compromiso de enviar 2 toneladas más hoy miércoles en la mañana de manera expresa también expresamos nuestra preocupación por la decadencia que hay en nuestra universidad en lo que es la planta física, en lo que es la extensión, en lo que es la investigación que son los componentes que integran como tal lo que es la universidad de manera expresa también le dijimos a Catiusca que es la representante de bienestar estudiantil y del buen vivir estudiantil allá en el Ministerio que no esperaran que se acabaran los recursos proteicos para posteriormente generar el proceso administrativo para poder enviar después tantas toneladas de proteicos y en ese laxo podamos estar sin proteicos durante 10 y 15 días acordamos de manera unánime defender la reivindicación de lo que es el pasaje estudiantil que hay una fuerte pretensión por parte del Ministro Ricardo Molina de eliminar este beneficio que garantiza que millones de estudiantes a nivel nacional que no solamente son estudiantes universitarios sino también son estudiantes diversificados y de las escuelas puedan llegar a sus aulas de clases de manera fácil a través de lo que es la tarjeta inteligente yo invito a quienes no creen en que el pasaje estudiantil está siendo eliminado que vayan a las oficinas de Funtur a ver si el estudiante puede recargar su tarjeta y fueron estrategas en tratar de abordar este tema porque hace algunos meses veíamos que era dificultoso recargar nuestra tarjeta porque decían que los datos de registro académico de las universidades o de las escuelas o de los liceos no eran enviados hacia las bases de datos de Funtur y cuando nosotros veníamos a quienes realmente tenían la información nos daban el recibido de que sí lo habían mandado entonces de manera inmediata exigimos la renuncia desde Lara de Ricardo Molina el día jueves, el día de mañana, transportistas y universitarios tomarán la sede del Ministerio de Transporte para exigir además de la renuncia sea restaurada de manera inmediata el sistema de tarjeta inteligente a nivel nacional Bueno, esta es toda la información que manejamos hasta los momentos con esta información retornamos el pase a los estudios Bien, escuchamos declaraciones de uno de los dirigentes estudiantiles quienes pedían la renuncia del Ministro de Educación Ricardo Molina Bueno, nosotros precisamente en este tema la vicerectora académica de la UCLA Nelly Velázquez se pronunció pero esta vez en referencia al comedor asegurando que han tenido muchos problemas ante los elevados costos que ya vienen los rubros alimentarios Velázquez se pronunció ante la problemática existente en el comedor indicando que debido al índice de inflación les ha aumentado el costo de la bandeja de comida acotando que solo ofrecen un menú muy básico Bueno, realmente de los problemas más recientes que no es que sean recientes en el sentido de que son de hace poco porque yo creo que el problema comenzó desde el año 2007 con el problema del presupuesto de las universidades pero el problema más reciente que hemos tenido que asumir ha sido el problema del comedor El Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología había previsto que para el primero de noviembre iban a dar un nuevo precio a la bandeja de acuerdo al índice inflacionario porque el 21 de septiembre nosotros tuvimos una suspensión de actividades precisamente porque el precio del costo de la bandeja del comedor estaba a 350 y los concesionarios informaron que para ellos era imposible seguir cumpliendo con el compromiso del comedor ¿Qué implica la bandeja del comedor? Nosotros tenemos dos servicios que son el almuerzo y la cena son 5.000 almuerzos y 3.500 cenas y está conformado por un menú muy básico nosotros antes teníamos una variedad de 10 menús ahora tenemos solamente como menú arroz, pasta, vegetales y el proteico que lo da el gobierno En el septiembre se excluyó el jugo y la fruta porque era imposible para los concesionarios con el precio de 700 mantener el jugo y la fruta ya habíamos perdido el pan hace un año o sea que los estudiantes han ido de sacrificio en sacrificio El 31 de octubre precisamente empezaron los conflictos porque además los concesionarios de estar preocupados por no tener el precio en la bandeja que había ofrecido el gobierno se agravó sus preocupaciones por el problema del aumento del salario mínimo que era precisamente a partir del 1 de noviembre luego de un intenso intercambio entre el ministerio y la universidad a nivel de los estudiantes, a nivel de las autoridades el ministerio justamente el martes 1 de noviembre en horas de la noche emite el nuevo precio del costo de la bandeja nosotros nos reunimos justamente con los estudiantes el día miércoles tuvimos una sesión del consejo universitario el día en la mañana para analizar un poco la problemática si aceptábamos o no aceptábamos ese precio porque nosotros habíamos presentado nuestra estructura de costo y ese precio no se ajustaba a ninguno de los precios que nosotros hemos establecido en la estructura de costo porque nosotros tenemos personal especializado no es una estructura de costo como lo ha hecho del conocimiento el ministerio que responde a los concesionarios nosotros tenemos nuestro personal especializado porque tenemos un decanato de ciencias económicas y ciencias empresariales y dentro del equipo comedor tenemos personal inclusive que son profesionales en el área de nutrición tenemos personal que son médicos veterinarios o sea que conocen muy bien el área de lo que se refiere precisamente a esa estructura de costo posteriormente se refirió a que también vienen presentando inconvenientes con las unidades de transporte ya que anteriormente contaban con 462 rutas las cuales actualmente solo hacen uso de 35 quien reporta Alberto Díaz y antes ante este tema y bueno ya vemos declaraciones de la vicerrectora académica de la UCL precisamente en esta casa de estudio quien aseguraba que no cuentan con los recursos suficientes para poder costear los nuevos menús que les presentan las compañías para los estudiantes en esta casa de estudio nosotros vamos a avanzar con más informaciones y esta vez lo hacemos en la alianza sindical independiente que convoca a los pensionados del estado Lara para una asamblea con la finalidad de tratar puntos importantes con la paralización del bono de alimentación y de los medicamentos la central de trabajadores alianza sindical independiente convocó a una asamblea para tratar puntos importantes como lo que es la congelación del bono alimenticio así como también la de las medicinas para todos estos jubilados hoy convocamos la alianza sindical independiente en el estado Lara convocó a más de 10 asociaciones de jubilados y pensionados que están aquí en el estado Lara con la intención de exigir al gobierno nacional que por favor le dé ejecútese a la ley de bono de alimentación y medicamentos que está congelado en el TCJ desde hace varias semanas atrás y que pues para los jubilados y los pensionados es un terremoto ya que prácticamente no están comiendo ni están sufriendo la crisis económica más fuerte que un trabajador activo ¿Aproximadamente cuántos jubilados hacen presencia el día de hoy? Hoy tenemos representantes y presidentes de las asociaciones de jubilados estamos hablando de que son más de 100 mil trabajadores que están en una situación de jubilación y de pensión y hoy tenemos en esta asamblea está integrada la mayoría por los presidentes y parte de sus directivos Hemos ya, son varios años o sea, desde que prácticamente los trabajadores están saliendo, los están jubilando que creemos que inclusive es una estrategia al gobierno porque le quitas el bono le quitas el bono y quedan cobrando nada más el salario entonces desde hace varios años estos trabajadores ya jubilados están sufriendo estas consecuencias de tener una pensión que en la mayoría de los casos aunque el gobierno nacional dice que es el salario mínimo en la mayoría de los casos ni siquiera llega al salario mínimo Finalmente destacó que será un documento que se llevará al gobierno nacional para tratar puntos claves de beneficio para los mismos Reporto para ustedes, Josmar y Durán Le damos declaraciones entonces de unos pensionados del Estado a quienes están exigiendo que se les cancele el bono para poder adquirir los diferentes alimentos alimentarios así como también sus medicamentos a continuación el equipo de NTV en representación de nuestro compañero Alberto Díaz realiza un reportaje especial esto con los testimonios de los familiares de los privados de libertad que están llevando el karma del asignamiento en los lugares de reclusión provisional veamos entonces el siguiente reporte En un trabajo especial de NTV salimos a conocer las vivencias y sacrificios que hacen los familiares de los privados de libertad para ayudar a su ser querido acompáñenos en este recorrido por las diferentes comandanzas del Estado Lara Yo soy una mamá de casa que yo no tengo ahorita que tengo la pensión de vejez pero usted sabe que la pensión son 22 subió a 27 pero eso 27 mil bolíes eso no alcanza Le llevé fue una panes cinco panes y unos cambudes duré tres días en esa situación porque no tenía nada que llevar y yo le dije hijo conforme sé que si quiera al menos le va a echar algo al estómago porque yo no he comido y mire como yo yo he rebajado más de 15 kilos ya perdí toda la masa muscular y a mi edad que tengo 61 años usted me podrá decir Familiares se expresaron solo protegiendo su identidad para prevenir futuras represarias con la esperanza de poder ser escuchados por las autoridades competentes Hago esto con mucho temor me da miedo de verdad decir cualquier cosa porque quien paga las consecuencias realmente es mi hijo allá adentro y el trato es inhumano el que le dan allá pero yo creo que de alguna manera a pesar del temor hay que hacerlo para que sepan lo que pasan los reos adentro los presos todo el el maltrato al cual son sometidos incluyendo nosotros cada vez que queremos verlo pasamos todo un día realmente implorando dejarnoslos ver y cuando logramos verlo se nos van 15 que 10 minutos aparte del el trato que recibimos en la revisión donde nos sentimos igual que una persona cuando es violada ultrajada porque la forma es inhumana como nos revisan igual que la forma en que ellos están allá adentro en hacinamiento sin comida sin nada salimos a hacer colas para los hijos que tenemos en casa luego tenemos que hacer nuevamente cola para traerle comida a ellos si es que no las dejan pasar porque después de que tanto sacrificio para traerles algo de comer o no nos atienden o no los vemos y cuando logramos que nos atiendan para pasarles algo de comer simplemente dicen eso no puede pasar a veces hasta las botas el equipo reporteril además conversó con la novia de un recluso quien afirmó que su vida ha dado un giro de 360 grados al tener a su pareja privada de libertad me ha hecho bastante difícil la situación económicamente porque he tenido que empeñar algunas prendas que tenía de oro tuve que vender un televisor y por la situación que se presenta actualmente en el país la comida los productos esas cosas a veces llego a hacer una visita y no puedo llevarle mucha comida pues a veces come muy poquito y lo veo mal me deprime bastante porque sé que está durmiendo hasta parado que a veces llego y está todo golpeado que he perdido tanta plata porque me pongo a contar con que lo van a soltar porque di no sé cuántos bolívares y es mentira todo es mentira siempre esperando los supuestos 45 días y ahí está todavía la desesperación y los sentimientos encontrados se viven a flor de piel su única petición es un trato más humano que se dicte la sentencia por el error cometido será hasta una próxima entrega en la cámara Iván Anzola y quien reporta Alberto Díaz gracias a nuestro compañero Alberto Díaz por excelente reporte nosotros con esta información nos corresponde poner punto final a la siguiente ronda informativa de noticias NBTV quien tuvo el placer de acompañarles en nombre de todo el equipo María Laura Martínez la invitación por supuesto es que continúe disfrutando de la excelente programación que les ofrece Somos TV y recordándoles que en este momento a las 6 y cuarto se estará realizando el encuentro entre los cardenales de Lara y los leones del Caracas será hasta una próxima oportunidad